A nuestra columnista de los miércoles, a Virginia Gawel. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, Silvia. Un gusto estar contigo y con todos los que están escuchando. Bueno, Virginia, contanos un poquito. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy me gustaría hablar sobre un tema que está siempre dando vueltas y creo que tiene que ver con todos nosotros, que es una necesidad que no es de las más básicas y a la vez que nos acompaña en cada movimiento que hacemos, que es la necesidad de ser comprendidos. Muy bien, eso es lo que nos pasa a todos, que muchas veces queremos ser comprendidos y no pensamos en comprender a los demás. A veces nos pasa eso y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos pesa el no estar siendo comprendidos. Hay veces en que en algunas personas se manifiesta como una angustia difusa y no se dan cuenta de que lo que en realidad les pesa es no ser comprendidos. Se me ocurre como la imagen de las películas de vampiros cuando el vampiro se mira en el espejo y no se refleja. Es más o menos así, como que nos miramos en el ojo del otro, los ojos del otro, y la mirada del otro no nos capta, no nos refleja. Y eso implica un dolor que no es de los más básicos, es un dolor casi del espíritu, diría. Es un dolor psicológico muy profundo y que hay veces en que hasta produce enojo, impotencia, peleas. Y en verdad tiene que ver con, en parte de esto que vos decías, que en nuestra cultura no se nos enseña algo que es previo al ser comprendido, que es el ser escuchados y el escuchar al otro. Pensando en este tema, pensaba también que como la psicología que yo practico trata de tender un puente entre las antiguas psicologías de Oriente, que las hay como el Taoísmo, como el Zen y tantas otras, y la psicología de Occidente, que es en la que me formé como psicóloga en la universidad. Que no debe ser fácil conseguir ese puente porque hay una tradición cultural muy diferente entre Oriente y Occidente. Sin duda que sí, y sabés que cada vez más Occidente se está nutriendo de Oriente, tan es así que hay institutos de investigación que hasta se apoyan en todo lo que es medición neurológica, por ejemplo, de meditadores, de gente que trabaja sobre sus emociones. Los monjes tibetanos se prestan para este tipo de investigaciones y hay reuniones, por ejemplo, de monjes tibetanos encabezados por el Dalai Lama con científicos de distintas disciplinas una vez al año en donde se transmiten recíprocamente descubrimientos para ayornar tanto la psicología budista, por ejemplo, de un modo laico como enriquecer a la psicología de Occidente con una psicología que tiene, según la cultura, 2.000, 3.000, 5.000 años. O sea que la psicología no empieza con Freud. Las investigaciones de las emociones y de todos estos temas empiezan mucho antes y si bien hay diferencias culturales importantes, como bien señalabas, hay emociones básicas que no son comunes a todos los humanos. Entonces, en estos temas hay veces en que Oriente nutre muy bien a Occidente y hay una antigua historia de los sabios caminantes de la China en donde en aquel entonces, en los tiempos en que nace el taoísmo, existían los hacedores de adivinanzas. Mirá qué lindo oficio. Así como en la Grecia antigua había sabios caminadores, o sea que caminando impartían sus enseñanzas. En la China existían los hacedores de adivinanzas, pero eran adivinanzas que apelaban a ampliar la comprensión de la persona. Es decir que el que encontraban por el camino ya sabían de qué se trataban los hacedores de adivinanzas, entonces era una apuesta. Si el que acertaba entendía cómo era la adivinanza, ganaba unas monedas y si perdía tenía que pagar unas monedas. Y se dice que los hacedores de adivinanzas preferían perder. Preferían perder esas monedas a cambio de haber sido comprendidos por la persona que acertaba la adivinanza. Celebrar la inteligencia de la persona que había captado la sutileza de la adivinanza. Porque ahí te decís algo que es muy cierto. Para poder comprender y para pretender ser comprendido hay que ser inteligente. Bueno, lo menos hay que tener una... Desarrollar un grado de inteligencia y de raciocinio importante. Sí, es una inteligencia emocional y es la capacidad de ampliar la conciencia, lo cual no siempre va, fíjate vos, de la mano de la instrucción. Hay personas que tienen una instrucción desarrollada y escasa capacidad de comprender, así como yo he encontrado que me cría en el campo personas que no han tenido acceso a instrucción importante y sin embargo tienen, vos ves, que escuchan como si las pupilas se dilataran para poder comprender en el sentido de, por ejemplo, uno dice, bueno, esta manzana está comprendida entre las calles tal, tal y cual. Comprender es abarcar. Entonces, hay veces en que alguien tiene un nivel de instrucción desarrollado y justamente el impedimento para que esa persona comprenda es porque cree que comprende, tiene un montón de información que lo que hace en vez de comprender es colocarle al otro una cantidad de interpretaciones y esto como terapeuta lo he escuchado muchas veces, que es el terapeuta que tiene tantas teorías en la cabeza, que se las quiere imponer al paciente y que el paciente a veces hasta te tiene que desbrozar qué le habrá querido decir el terapeuta, porque está hablando inclusive con el idioma de Lacan o de Melanie Klein o de cualquier teórico del psicoanálisis o de la psicología, pero con alguien que es un paciente y no está en un congreso. Entonces, en vez de ser el paciente sentir el alivio de ser comprendido por el terapeuta, tenía que hacer un esfuerzo para comprender cuál es la interpretación que le quiere dar el terapeuta. El mundo al revés. Entonces, ser comprendido significa un alivio enorme, porque significa dejar de traducirse a sí mismo. Quizás es lo que ha sentido alguien, a mí me ha pasado estando viajando en un país con un idioma que yo no conozca, de pronto encontrarme con alguien que hable español, qué maravilla, que hable castellano, qué alivio que es, inclusive, aunque yo pueda hablar en inglés, que alguien hable en español. Entonces, uno siente que no tiene que traducirse en una cosa básica. Cuando lo que necesitamos es traducir nuestras emociones, aunque tengamos un idioma formal en común, y el otro no las comprende, es muy doloroso. Tagore, el poeta de la India, decía, tengo dos silencios, uno cuando callo, el otro cuando hablo y no llego. Ese dolor es un dolor singular, porque hay veces en que nos topamos, no solo con que el otro nos pueda decir más honestamente, mira, la verdad, yo te escucho, acepto lo que me decís, aunque me doy cuenta que no te lo termino de comprender. Lo peor que nos puede pasar es que el otro crea que nos comprenda, y en realidad ni siquiera nos ha escuchado. Entonces, el primer paso para que un vínculo pueda establecerse entre dos seres humanos es, aunque no pueda el otro comprendernos, aunque nosotros no podamos comprenderlo, es disponernos a escucharlo, o pedir ser escuchados sin interpretaciones, y saber también que no siempre ser escuchado es sinónimo de ser comprendido, pero ya es mucho, está implicando un esfuerzo. Yo siempre digo que cuando escucho, mi primera reacción por mi temperamento es buscar una solución para el otro. Y hay veces en que lo que el otro espera no es de mí una solución, ¿por qué no haces tal cosa?, ¿por qué no cambias de dieta?, ¿por qué no...? No es simplemente alguien que lo escuche. Así de simple, ser recibido, ser escuchado sin juicio, sin interpretación, sin que le impongan a uno soluciones, y qué alivio que produce ese ser escuchado. En la psicología de Oriente se habla de escuchar con presencia plena, y es una práctica, o sea, no es algo que sucede en la mayoría de los humanos en forma espontánea, es simplemente suspender todo juicio, todo enunciado, salvo que nos pidan un consejo, pero si no también abstenerse de darlos. Hay veces en que lo que necesitamos es que alguien nos diga, uy, qué difícil lo que estás pasando, qué alivio que alguien nos diga eso. Sí, es verdad, es verdad, es ahí donde te sentís realmente comprendida. Sí. Como vos decís, no estás esperando, cuando te abrís a una persona, no estás esperando que te diga, mira, tenés que hacer tal o cual cosa, porque vos viste que los humanos terminamos haciendo lo que se nos da la gana. En general sí. Es sencillamente que alguien no solo te escuche, sino, como vos decís, verle en la mirada que está entendiendo lo que le decís. Sí. Y eso es mucho más importante que todo lo demás. Sí, sí, que está aceptándolo, que está tratando de recibirlo, de absorberlo, y de establecer una mirada sin juicio. ¿Sin juicio qué significa? Fíjate, los seres humanos estamos programados cerebralmente, en forma instintiva, para responder en un cuarto de segundo con un juicio a cualquier cosa que percibamos, por razones de supervivencia. O sea, como cualquier animal, aquello que percibimos de inmediato necesitamos clasificarlo para ver si es peligroso para la supervivencia o no. Esto hace que, a diferencia de otro tipo de animal, el animal humano establezca un juicio de pensamiento. Entonces, en un animal no humano, lo que hace es, tengo que huir, tengo que atacar, me tengo que quedar quieto. Esas son como las respuestas básicas. En el animal humano dice, este es de qué partido político, este me va a robar, este es de qué signo zodiacal. O sea, necesitamos clasificar al otro en la ilusión de que con eso vamos a saber cómo manejarnos. Eso, entonces, pedir de nosotros mismos que eso no suceda es imposible porque eso va a suceder igual. El juicio, el prejuicio, se va a instalar igual. Lo que sí podemos es decir, bueno, ahí saltó el disparador automático. Ahora, lo pongo a un costado e investigo a quién tengo enfrente. Porque, inclusive, hay prejuicios favorables que son falsos. Alguien puede ser encantador, alguien puede ser divino y vender una imagen fabulosa, compasiva, solidaria, y uno lo va a votar y lo va a incluir en su intimidad o en su vida sin más investigación. Y en verdad es alguien peligroso, pura imagen. Entonces, esa primera imagen que aparece, tenemos que saber que es incentiva automática y no necesariamente veraz. Entonces, necesitamos siempre, aún por propio beneficio, abrirnos a escuchar al otro. Y cuando se trata de los vínculos amados, de los vínculos cercanos, de la cotidianidad, el principal ejercicio que necesitamos hacer es escuchar al otro y saber que no siempre vamos a comprender al otro, pero que siempre podemos apuntar a escucharlo. Siempre podemos apuntar a escucharlo. Virginia, disculpame, cuando vos decís no siempre vamos a comprender al otro. Viste que muchas veces uno está escuchando a un amigo o a una persona que está contando una situación que uno no puede entenderla porque son las clases de situaciones en las que muy rara vez uno se vería metido por temperamento, por educación, o por seguridad. Y qué importante que es en ese momento que uno pese a que somos tan distintos y que no pensamos en absoluto igual, yo te ponga la oreja o vos me pongas la oreja a mí para que la persona que está con esa carga emocional se pueda sentir más tranquila. ¿No es cierto? Esto que decís Silvia es fundamental. Los tipos humanos, o sea, hay distintas maneras de ver que hay diferentes tipos humanos que obedecen entre sí a los mismos patrones, pero son muy distintos unos de otros. la tipología de la homeopatía, por ejemplo, hay una tipología que se llama del eneagrama que clasifica a los seres humanos en nueve tipos diferentes, pero más allá de no conocer, por ejemplo, lo que sí es evidente es que cuando nos manejamos entre humanos vemos que hay humanos tan distintos, digamos, humanos que se parecen entre sí y que son tan distintos de otros grupos humanos que hasta parecemos de especies diferentes, de modo tal que es muy natural que no nos comprendamos exactamente unos a otros por la razón que vos decías, que es muy difícil ponernos en el lugar del otro por temperamento. Pero vos dijiste algo que es muy cierto y que todos los humanos tendríamos que aprender, sacarnos ese prejuicio de encasillar a la gente, es tal cosa, hace un día, cada uno es cada uno, ¿viste? Cada uno es cada uno. Respetarnos y pretender que nos respetamos a los humanos. Exactamente, y tenemos que saber que esa forma de ser no sea una cosa que destruya o dañe algo. Exactamente, y tenemos que saber que los patrones desde donde nace la conducta de cada uno de nosotros son como matrices diferentes y que el no comprender al otro no significa no escucharlo, porque cuando justamente no comprendemos la estructura del otro porque es muy distinta de la nuestra, escucharlo y tratar de ponernos en su lugar ayuda a ampliar la propia conciencia que al final es la meta del crecimiento de cada uno de nosotros. La otra vez buscaba un texto que copie de una película que es una película dirigida por el querido Robert Redford que se llama Nada es para siempre y hay un momento donde alguien que es un pastor hace una oración que es muy breve, fíjate lo que dice esta oración, dice a cada uno nos tocará algún día tener que ayudar a un ser querido y entonces nos haremos la pregunta queremos ayudar señor pero ¿cómo podemos hacerlo? Rara vez podemos ayudar a los que queremos unas veces porque no sabemos qué ofrecer otras porque lo que ofrecemos no se recibe y de ese modo son justamente aquellos a los que más queremos quienes nos evitan pero aún así podemos amarlos porque se puede amar totalmente sin comprender totalmente a mí me parece fundamental porque a veces confundimos que debiéramos ser comprendidos y la verdad es que ni siquiera nosotros mismos nos comprendemos a nosotros mismos totalmente cuántas veces actuamos y no comprendemos nuestras propias motivaciones las comprendemos de un modo equivocado hasta que más adelante maduramos un poco más y comprendemos por qué finalmente habíamos hecho lo que habíamos hecho entonces comprender es una aspiración mayor pero lo que sí podemos hacer y lo propongo como ejercicio para quien esté escuchando y ejercicio significa una práctica consciente me voy a sentar frente a mi compañero de oficina frente a mi hijo frente a mi pareja y voy a abstenerme de interpretar de ofrecer consejos si no me lo piden simplemente voy a procurar bajarle el volumen a mis pensamientos y escuchar escuchar su tono de voz preguntar para ver si estoy comprendiendo bien preguntando tendenciosamente a ver si comprendí o entendí medianamente lo que el otro me quiere decir y hay veces en que vamos a tener la suerte de entender entender fíjate vos entender es desde el raciocinio es decir que uno entiende el concepto y comprender implica la unión del hemisferio izquierdo que es el raciocinio más el hemisferio derecho que es el hemisferio emocional por ejemplo uno puede entender el sufrimiento de un padre que ha perdido a su hijo como uno va a entender cuánto sufrimiento pero solo lo puede comprender otro padre que ha perdido a su hijo porque ya pasó por allí ¿si? entonces comprender es de algún modo meterse en los zapatos del otro y para eso tenemos que lastizar la conciencia y sobre todo escuchar elongarnos hasta entrar en el otro y allí poder ver ver que hacemos esto no significa siempre quedarse porque podemos comprender a un maltratador y elegir no estar cerca de él justamente porque nos damos cuenta de que ese maltratador por ejemplo no va a cambiar claro entonces el primer ejercicio es escuchar dándonos cuenta en la autoobservación poner plena presencia y darme cuenta de que en mí hay un montón de moscas que dan vuelta dentro de la cabeza de uno en la simbología antigua se la representaba como moscas que dan vuelta dentro de la cabeza zumban y uno tiene interpretaciones y los psicólogos somos los peores porque aparecen un montón de interpretaciones y hay veces en que muchos terapeutas se quedan con sus interpretaciones en vez de escuchar al paciente lo que está realmente diciendo y eso es una doble impotencia hace falta abrir el corazón y abrir la atención y quedarse en silencio y poder decir simplemente te escucho te comprendo y hay veces en que simplemente empatizar empatizar significa poder entrar en la emoción del otro y sintonizar con eso hay un ejemplo de la física en que se dice que y de hecho esto es así por ley física por ejemplo si vos afinás dos guitarras en la misma octava y pones una guitarra frente a la otra con una distancia de dos tres metros una en cada pared si vos tocas la guitarra la tocas haciendo correr tus dedos simplemente curiosamente la onda del sonido se va a expandir a la guitarra que está en la pared opuesta y la va a hacer sonar aunque nadie la toque como están afinadas en la misma octava por ley física el sonido de la primera va a hacer que la segunda la expansión sonora la haga sonar curiosamente entonces si estamos abiertos a escuchar al otro vamos a resonar con lo que al otro le está pasando pero para eso necesitamos bajarle el volumen a todo el ruido interior que se nos despierta escuchar plenamente prestar atención plenamente estar presentes allí ese es el primer ejercicio y aunque nos olvidemos volvemos a hacerlo nos olvidamos a los dos minutos volvemos a hacerlo nos distraemos volvemos a hacerlo ese es el ejercicio yo los invito a que cada uno los practiquen yo también intento practicarlo uno lo olvida pero puede volver gentilmente a traer la atención para ese escucha a partir de allí puede empezar la comprensión Virginia te agradezco una vez más que nos hayas contado un poquito todos estos sentimientos y emociones que los humanos tenemos y que a veces para los legos es tan difícil de entender y bueno antes de despedirnos decinos como es tu tu página de Facebook que es esto de Centro Transpersonal como no como no es un gusto siempre también sentirme escuchada y poder saber que puedo arrimar alguna pequeña herramienta para acompañar a la vida de cada uno muchos me me dicen que escuchan por Facebook después las desgrabaciones de estos programas y hay muchos escuchas de la urna que siguen por Facebook esto así que sabés que tenés un público facebookero yo lo los comparto estos audios en el sitio web en el Facebook que está bajo mi nombre que es Virginia Gawel con G de gato y W en el segundo muro que es donde hay espacio todavía y el lugar nuestro lugar que es un lugar básicamente de enseñanza a través de internet de esta psicología es el Centro Transpersonal de Buenos Aires que es www.centrotranspersonal.com.ar allí también tenemos un Facebook donde igual compartimos las desgrabaciones de estas charlas de la urna así que Silvia encantada de estar siempre con ustedes muchas gracias Virginia un cariño para vos para Eugenia y para todos los que están escuchando hasta pronto gracias hasta pronto bueno fue Virginia Gawel directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires es con